Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a un nuevo Battle Royale llamado Zeus Battleground Chicos, nuevo juego Battle Royale gratis en Steam, os lo podéis descargar día de día, está en PC, ya sabéis Steam, plataforma de PC donde están los juegos Y bueno, vamos a jugar la primera partida, lo vi el otro día, vale, el lunes, vale, este lunes, el lunes que hice el directo de Uncharted, lo estuve viendo Y digo, oye pues mira esto, que curioso, y digo, vamos a descargarlo y voy a hacer un vídeo de, bueno, reaccionando mis primeras impresiones Básicamente, así que sin más dilación vamos a buscar partida, a ver que tal, bueno pues vamos a ver que tal se nos da Thanks for joining us in early access, de nada compañero, es curioso porque está todo en inglés, el juego, no sé si está buscando partida Yo espero que sí esté buscando partida, play Vale, vamos a buscar partida, vale, lo que he visto en los comentarios chicos, que tarda un pelín en buscar partida Supongo que será básicamente porque hay pocos jugadores y tal, y bueno pues yo pienso que es por eso Las opciones del juego no tengo ni puta idea de cómo están, sinceramente Vale, la resolución está todo, muy bien, no he visto nada de temas de, bueno pues back to game, ahí estamos, perfecto Bueno, supongo que a lo mejor si tarda mucho y tal, pues le pegaré un pequeño cortecillo al vídeo y tal, vale Este juego, cuando voy a subir este vídeo, pues a lo mejor lo subo este miércoles chicos, cuando haga directo de Fortnite, vale De Fortnite Battle Royale, supongo que, vale, han encontrado partida, perfecto, Zeus, oye que poderoso Zeus, poder Bueno, lo que he estado viendo en imagen, porque tampoco he visto mucho Básicamente se trata de un Battle Royale, normal hay corriente No sé de dónde te tiras, te tiras desde bastante lejos, la verdad Vale, mira, como se toque es un aliace, compañero, vale Y, ah, vale, es puñetazo, tío, curioso Vale, también, bueno, aquí está nuestro amigo y compañero Ostras, le acaba de pegar un porrazo que flipa, ¿sabes? A mí, a mí me peja que te reviento, payaso Hostia, a todos, tío, ¿sabes? Vale, supongo que nos tenemos que tirar por ahí, ¿no? El mapa, mira, el mapa es este, chavales ¿Queréis ver Olympus, Delos? Interesante, tío, es muy... Está bastante gracioso, tío El Torquius, Temple de Arena Vale, 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 es interesante, es interesante Vale, están entrando jugadores, por lo que menos hay 28 jugadores solamente Supongo que entrarán más, no sé dónde está la cuenta atrás y tal Pero bueno, pues esto lo pegamos todos, ¿no? Que bueno, vale, dos más personas, vale, perfecto Vale, el juego, bueno, pues de momento no luce feo, la verdad El juego no luce feo Obviamente estamos en esta, en esta, por así decirlo, carga de pantalla, ¿vale? En la cual, bueno, carga de pantalla no Bueno, sí, la carga del juego, básicamente, ¿vale? El cual, pues tendremos que esperar y tal A ver cómo... Vale, arriba pone que faltan 10 segundos para que empiece la partida Por lo que veo aquí hay gente con skin súper tocha ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Fuck you! Vale, 34 jugadores Por lo que veo que tarda gente en conectarse y tal Supongo que... Bueno, pues, ¿ya se puede tirar la gente? ¿Se pueden tirar? ¿Se pueden tirar? Madre mía, desde el Monte Olimpo, chaval Hostia, ¿en serio, tío? ¡Qué chulo, ¿no? A ver Que, hostia, qué locura esto, ¿no, tío? Parezco un puto meteorito, ¿sabes? ¿Vale? Quiero caer en ese pueblo, tío Quiero caer en ese maldito pueblo A ver si caigo aquí bien Vale Uf, algunos lagazos... Algunos lagazos son menú, ¿eh? Hay que decirlo que algunos lagazos hay uno, ¿eh? Acá hay uno, por ahí Corre, compañero Lo que yo sé es que no hay armas Obviamente Armas no hay Lo único que hay, bueno, son espadas y todas esas cosas, ¿no? Lo tipiquillo, porque en esta época Mira, por ejemplo, esta Eh... F A ver Vale Bueno, tenemos una espada No está nada mal La cuestión va a ser matar al enemigo, ¿sabes? Vale, vamos por aquí A ver qué va a ir por aquí A lo mejor encontramos escudo ¿Esto qué es? Esto no sé qué es Una falda Vale, las armas... Hay armas que pegan... Ah, doble, tío Voy Vale Esto es para cubrirse Por lo que veo Oh, un arco, tío Un arco, un arco Guay, 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 guay Me gusta, me gusta Bueno, eh... Un arco no Hemos cogido flechas, creo Vale Un helixir de generación Vale, estamos aquí looteando Lo que viene siendo un poquito Uf, una lanza Vale ¿Dónde está el enemigo, tío? Pero es que había caído uno Vale ¿Esto qué es? Lo cojo igualmente No sé qué coño es No, de verdad Vale, está allí, eh A ver si me pongo Uh, le he dado Le he dado, chaval Uy ¡Vamos! ¡Uh! Lo até al pavo ese Vente, 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 vente Uh, chaval Me acaba de reventar, ¿sabes? El pavo este me acaba de reventar Literal Pero, tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hostias, chaval! Vaya viaje me acaba de pegar, tío Es complicado, eh Eh... Lo que viene siendo... Hostia, qué complicado, eh, chaval Es muy complicado A la hora de... De pelearte uno contra uno Pero en lo que viene siendo el juego Está muy bien hecho Básicamente Me refiero a la hora De enfrentarse a dos jugadores En pelear, ¿vale? Porque, eh... No sé, tío Como que cuesta un poco Lo veo un poco lento ¿Vale? Hay que decirlo Lo veo un poquito lento Pero, oye Supongo que será Practicar y practicar Y practicar La verdad Así que, bueno Voy a pegar un pequeño cortecillo aquí ¿Vale? Cuando busque partida Y nada Nada más que busque partida Empezamos Empezamos bastante fuerte A ver si me cargo por lo menos a dos ¿Vale? Ya me he cargado a uno La verdad Así que, vamos a darle Vale Zeus, Battleground No hace falta ni que corte aquí el vídeo La verdad Me gusta Eso me gusta un montón Vale Eh... Waiting for more Demigoods Eh... Semidioces, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Podéis llamarse así Vale, gente Guau, tú chaval ¿Y este tío totocho? ¿Se puede tirar ya? Ah, no Vale, vale, vale Vale, por lo que veo Es más Le he pegado un lanzazo a uno, tío Le he pegado con una lanza, chaval Increíble No sé cuántos jugadores se pueden máximo en una lobby La verdad De momento lo que ha habido eran 38 Si no recuerdo mal Zeus de mierda Vale, llevan 22 jugadores Perfecto Vale, queda un minuto de... Para que empiece la partida, ¿sabes? Bueno Y lo bueno Pues la verdad que he visto el pavo ese con la maza Obviamente esa maza llega muy... Tiene un... Lo que viene siendo un ratio muy grande Y claro, más reventado, ¿sabes? Me ha dejado a 10 de vida, compañero A 10 de vida A 10 de vidita Es que... Y le como salta, ¿eh? ¡Ja! Es que parece un... ¡Ah! ¡Ah! Vale, ya 30 segundos, chavales 30 segundos y empezamos Y le damos bastante fuerte Vale, 26 jugadores No entra nadie más, ¿eh? Por lo que veo No entra nadie más No entra nadie más Vale Vamos Vamos Hay que... Hay que saltar ya, ¿eh? 5 4 3 3 2 1 ¡Ajá! ¡Vámonos! Vale, por lo que veo La caída es un poco rara La verdad La caída es un poco rarita Un Battle Royale, la verdad Un poco... Un poco mucho distinto Porque todo... Todo lo que conocemos hasta ahora Es de armas, de disparos y tal Y este es solamente de ataques melee, tío De espadas, lanzas A antiguo a Grecia, ¿sabes? Es curioso, es curioso Puedo caer más lejos si quieres, ¿sabes? Vale, vamos Vamos, 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 vamos Espero que se esté grabando todo bien, tío Porque si no soy una puta de agravar otra vez A ver qué hay aquí ¡Uh! Madre mía Vale Una espada Yo creo que estas cosas no se rompen, ¿no? O tienen un pequeño uso o algo No tengo ni idea ¡Oh! ¡Qué guay! Hostia, qué chulo, tío Vale, no hay nada por aquí Un arco A ver si le doy al 5 Claro, no tengo el arco, ¿sabes? El arco no lo tengo Oye, y mi... Eh, what the fuck Y mi hacha, tío Y la hacha que tenía todo grande, ¿dónde está? La acabo de perder, no me jodas ¿En serio, tío, la he perdido? Vaya tela, vaya tela ¿Esto qué es? Vale No sé para qué sirve en eso ¡Oh! Un arco Ahora sí Ahora sí, ¿no? Si le doy al 3 Ahí está ¿Dónde está la gente, tío? Oye, he perdido La de esto, tío La... La hecha totocha, tío Que tenía No me ha gustado eso Más 40% de armor Uf, vale Perfecto Creo que por aquí había caído alguien Creo, ¿no? Lo bueno es que no te pueden disparar de lejos No sé que tengas una lanza o algo Hay ni nadie, ¿no? Lo malo es que tiene Tiene armadura y se escucha, tío Se escucha toda la armadura entera, ¿sabes? ¿Esto qué coño es? Ostras, ¿en serio, tío? Pero, claro, yo quiero el arco, tío El arco prefiero más Prefiero el arco, tío Lo prefiero 30 millones de veces, ¿sabes? Son cuchillos ¿Esto qué coño es? No sé qué es eso Son otras espadas Me gustaría tener Un hacha grande, tío Una maza de esas Esto es una maza Esto es muy pequeña, tío ¿Qué la he perdido antes, tío? Soy retrasado Vale, ¿por aquí qué hay? Nadie por aquí ¿Qué es esto, tío? Un casco No está mal Vale Tío, me estoy poniendo tot ocho, ¿sabes? Tot ocho, ¿sabes? Me estoy poniendo Vale, vámonos de aquí ya Porque el punto No sé dónde está Lo que viene siendo el punto O sea, bueno, sé dónde está Pero no sé a qué Vale, esto es para ampliar El de este mapa No tengo a nadie, ¿no? Hay caballos Coge los carruajes de caballos Si quieres Los puedes coger Perfectamente Hay ni nadie ¿Cómo se tira una flecha? Ah, vale Ok Vale, reduce en battle zona Ok, ok, ok Te lo dicen Te lo dicen Cuando queda poquito Te lo dicen Ok Eso es bueno saberlo, tío Porque si no Vale, estoy Más o menos en teoría ¿Vale? Lo que viene siendo En teoría Estoy un poco chetado, ¿vale? Aunque seguramente Habrá gente mejor que yo aquí En esta lobby Mejor me refiero de recursos Aunque, bueno También de jugando, la verdad Porque esta es mi segunda partida A este juego Las texturas algunas veces Ojito, ¿eh? Vale Vale, pues sigamos por aquí Por lo menos nos metemos En el punto y tal Quedan 23 jugadores, chavales Lo que he dicho No llegan a los 100 Ni a los 50 jugadores, ¿eh? Tarda mucho En meterse en las partidas, tío Aunque a mí, bueno Mi vino tampoco Tarda mucho ¿Qué hay aquí, tío? Mejor me voy a ver Esto para mí Una poción Y me voy ¿Qué coño es esto? Guantes Los cogemos Tío, voy a estar Todo tocho de armadura ¡Hostias! En serio Pillo esto Pillo esto Pillo esto Pillo esto del tirón Ahora sí Ahora sí estoy bien Nadie por la espalda Ok Te pueden venir, ¿eh? Que tienes mucho cuidado Vamos a ver Vamos a ver Aquí tampoco hay nadie Y tampoco veo gente Andando Ni corriendo Tampoco hay nadie Hago un poquito de zoom Básicamente Por si veo gente, tío Pero es que no No veo a nadie, ¿sabes? Vale Esto es para agacharse Ok Bueno Pues vamos a ver Un mapa muy grande Para muy poca gente Eso también hay que decirlo, ¿eh? Tío Porque Que no te llegue Por lo menos A 100 personas O algo Pensaba que había visto Alguien por ahí, ¿sabes? Que no te llegue Por lo menos Ni a 50 personas Me extraña un montón La verdad Me extraña mucho Mucho, mucho Siempre tengo que estar Mirando por la espalda Tío, por si acaso Aunque bueno Aquí lo único que te pueden pegar Es flechazos Con el arco No sé si habrá ballesta o no Que la verdad Que lo dudo Que haya ballesta Y bueno Las lanzas Básicamente Y poca cosa Un caballo Te puedes montar En el caballo Supongo, ¿no? Pasa que el caballo Quizás hace mucho ruido Y tal No sé Tío, me estoy dejando El dedito ¿Sabes? Oye, nadie No veo a nadie, tío El agua Menos más que es un alfa De este juego, tío Menos más que es un alfa Chaval Una alfa Que si no Porque el agua, tío Me da bien el agüita Como está hecha Vale, pues nada Seguimos Seguimos por aquí Joder, tío Vaya espada, tío Me estoy pegando, chaval Faltan 20 jugadores Bueno, 19 en este caso Porque yo soy un jugador También Nadie Un caballo por ahí Alejado de la mano De Dios Me gusta La verdad Está chulo también Ahí hay uno, mira Está muy chulo Por el tema del sonido Que tienen Las armaduras ¿Sabes? Mola Ha visto, creo ¿No? Va a ser difícil Dar con el arco ¿Eh? Uf Va a ser como el rifle de casa Que es súper complicado Dar Bueno, yo Yo soy muy malo Wanderfornet A ver Puedo salir por aquí Hay una salida por aquí Efectivamente El pavo este Cogió camino Que flipas, eh Joder Digo, eh El tío Cogió camino Ostras Putas Joder Se la ha pirado Que flipas, tío Joder Vale Vamos por aquí A ver Que nos encontramos Vamos a subir la montaña ¿Por qué no? Vale No, no Tengo que meterme en el punto Tío La zona se reducirá En una Un minuto y pico Vale Vale Lo que me estoy dando cuenta Que Como que tienes armaduras Pero Ostias Me he reventado Bueno Pensaba que sí Vale Vamos a cruzar Vamos a cruzar este puente Entonces Vale Vamos a caer En ese edificio grande Por lo que veo Ahí vamos a luchar Creo yo Bueno No El edificio grande Está por el otro lado Me voy a ir por allí Tío No Vale Pues nada Puedo ir por aquí Pero me voy a meter ya en el punto Del tirón Me voy a meterme por el punto Porque Paso de jugármelo Tío Me acaban de pegar Un flechazo ¿Sabes? Acaban de pegar Un flechazo Si le doy Me corono Tiene que venir El enemigo Tiene que venir ¿Dónde hay gente? No hay nadie por ahí Ahí está Toma ya Toma Toma Le estoy dando No sé si le estoy dando o no Fuera Listo Vámonos Qué bueno Vámonos 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 De aquí Vale Oye Este ha hecho Reventa un montón Esto es como Un ascarache Chicos De Fortnite Tío Me he dado cuenta Porque el pavo Me ha estado disparando Con el arco Tío Y he escuchado La flecha caer Y tal Y digo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué gente? ¿Esto qué es? Open Hostia Pues mira La verdad Que vendré bien Take Take Perfecto Vámonos De aquí Hay que tener cuidado ¿Eh? Coño Ya hay uno Toma Hostia Hostia El matar Al caballo Tío Vale Aquí tiene cuidado ¿Dónde está? What the fuck ¿Se ha ido? ¿Se ha pirado? Hostia What the fuck ¿Ha desaparecido ¿O qué tío? No sé Amigo ¿Qué dices? Ah Carajo No huyas No huyas No huyas Cobarde ¿Qué dices? Ah Oh Carajo Vámonos El 6 El 6 El 6 Vamos Vale Guay Vámonos Me he cargado A 2 ya Con la tontería Me he cargado A 2 ya Vale La poción Es cuánto tiempo Se recupera Tío Porque a lo mejor Se recupera muy poquito Me voy a tomar La siguiente Tío Paso de jugármela ¿Sabes? Y voy con esto Ni le voy a lootear Tío Paso de lootearlo Me voy corriendo Pues estoy viendo Que no me va a dar tiempo Lo que sea Y los quiero Enteros Los enemigos Tienen que estar ya Por aquí Porque ya somos 12 12 enemigos Bueno 11 en este caso Vale Pero Ojito Ojito al rato Oye Este arma Hace mucho daño También es verdad Que le he pecado Unos cuantos flechazos Y tal Nadie por allí No Vale Pues Ah Mira La poción La tienes arriba La tenemos arriba En el lado del mapa El cual te dice El tiempo que se está recuperando El tiempo que te tarda Guay Vale Venga vamos Llevo dos muertes No está tan mal La verdad Pasar la segunda partida Que juego No está ni tan mal Vale Me da tiempo A meterme en el punto Efectivamente Eso me congratula Y nos congratula Creo que a todos Vale Ay Qué lástima Vamos a subir por aquí No tengo a nadie Por la espalda ¿No? No Tendré que subir Todo por aquí Seguro Tío Podría subir Por un sitio Más fácil Efectivamente Pero bueno Me gusta el riesgo Me gusta mucho El riesgo Compañeros Vale Vamos por aquí Estoy justamente En la línea ¿Sabes? ¿Puedo subir por aquí? Yo creo que no ¿Y dónde se para el punto? Vale Por ahí no Ponto se da la huerta Hay que dar la huerta Vale 84% de vida ¿Eh? Poquito la verdad Hostia Me he reventado Uy Pues qué guay Tío Te caes por ahí Y no te haces daño La verdad Está súper bien ¿Sabes? Vale Vamos a tener que rodear La puta montaña esta Tío Guau Qué asco No tengo a nadie ¿No? No Vale Tengo tres flechas Una espada Y el hacha ¿Podría haber luteado al otro? Podría La verdad ¿Por qué no? Pero Digo Mejor voy del tirón A Para las partes De De esta De sano Tío De Coño La zona La zona segura ¿Vale? Básicamente porque No sé La verdad Tenía miedo Vale Venga Vamos ¿Te imaginas que gano la partida? Tío Venga Vamos Venga Venga Átomos Venga Vámonos Vamos a ver No hay por aquí Extraño Tío En ningún momento Solamente Una persona Me ha venido por la espalda ¿Eh? Solamente Una persona Solo Una persona Vale Vale Voy a poner el arco De mientras No, el arco Por si tengo que ver de cerca O algo Vale Tiene el punto Agachadito Nadie A nadie Veo ¿Eh? ¿Qué es eso, tío? No sé Qué corajos es eso Me llama mucha atención La verdad Podemos ir Ahí hay uno A caballo, tío Ahí hay uno A caballo Ahí hay dos Hostias ¿En serio? No creo que sea en grupo ¿No? ¿Dónde es el caballo? Oh Me ha liado Mira, por aquí Se han visto, ¿no? Me han visto Vente, vente, vente Hostia, ¿qué dices, tío? Pensaba que me iba a matar, ¿sabes? Carajo, al caballo Al carajo, al caballo Hostia Se vaya a tirar Como acaba de pegar, chaval Uf Hostia, chaval ¿Que son dioses o algo? ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Vamos! Me vamos a reventar, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Pero matarlo! ¡Qué cabrón eres! ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué cabrón, chaval! ¡Qué cabrón, tío! ¿Qué he puesto que he dado? Creo que he quedado el tercero, chaval El tercero ¡Chavales! Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué ha parecido Si os gusta que suba más partiditas de este Pues le damos bastante caña, chicos Besos a todos Y nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!